En este momento estamos participando de estos conversatorios y le vamos a plantear directamente a nuestro gobernador la activación de dos zonas Wi-Fi en el municipio. En un diálogo directo, el gobierno del Valle y los caicedonitas hablaron sobre los proyectos que son prioridad para atraer el desarrollo al municipio. Y la va a ejecutar, va a ser las juntas de acción comunal, lo muy importante es la recuperación del hospital. En ese proyecto nos hemos comprometido, estamos comprometidos porque creemos que la salud y la vida de las personas es lo primero. Iniciativas sociales, educativas, de desarrollo económico, deportivas y culturales también hicieron parte de las solicitudes de la comunidad. Es posible, debimos como alternativa de que construyéramos unas nuevas aulas que permitieran ampliar todo lo que es nuestra infraestructura y de esa forma poder atender a más estudiantes. Los habitantes de Caicedonia podrán votar hasta el próximo 8 de mayo a través de la página del CIGESI que aparece en pantalla para elegir los proyectos que serán priorizados en el municipio.